La cuestión de la autodisciplina es que es necesaria para todo lo que hagas en tu vida. Tienes que ser autodisciplinado. Ejercicio, hacer ejercicio, ejercicio todos los días, mantente en forma, si no te mantienes en forma, mueres. Cuando hago ejercicio, siempre hago una repetición extra, una serie extra, porque es una promesa que me hice a mí mismo. Puede que hacer ejercicio no sea una prioridad todos los días. Tienes cosas que hacer en tus negocios con tu familia y todo eso. Así que, ¿qué crees? Es una prioridad para mí. Ejercicio por la mañana antes de que empiece el día. Si cambias tu mentalidad y la enfocas realmente en lo que es la disciplina, empiezas a darle la bienvenida a la disciplina. Le das la bienvenida a la autodisciplina en tu vida. Y esto es lo más importante, es un patrón. Es un patrón que mantengo de mí. Siempre hago un poco más, siempre voy a la pulgada extra y el lugar más rápido y más fácil para hacerlo es el gimnasio. Porque siempre puedo agarrar un peso más, un conjunto más. Esto es lo que hace. Cambia tu identidad. Para mí el beneficio de la disciplina siempre ha sido que a través de esto consigo hacer las cosas. Lo hago por la mañana antes de empezar mi día para poder seguir con las prioridades que tenga. Pero tengo mi entrenamiento hecho. Así que mirando a largo plazo dentro de un año, no estaré fuera de forma respirando con dificultad al subir las escaleras porque mantengo esa disciplina a diario. La mayoría de las personas pasan por la vida sin descubrir cuáles son sus talentos. La mayoría de la gente nunca desarrolla sus talentos. Hay que decirles que no más bojadillos, no más postres, no más televisión, no más no. No, estamos trabajando. Tienes habilidades y destrezas, pero si no las alimentas, si no las desarrollas, nunca te servirán. Tus dones pueden llevarte a muchos lugares si los desarrollas. Los mejores dones vienen de abajo. Me valoro lo suficiente como para dar el 120% o no hacerlo. Y si tú decides que mi vida merece que lo desarrolle, esto que hago bien, ¿por qué solo das el 50%? ¿Qué te pasa? Te aseguro que si empiezas a trabajar para desarrollar tus dones, desarrollarás un fuerte sentimiento de felicidad. Obtendrás una visión más amplia de ti mismo, porque parte de empezar a tener una visión más amplia de ti mismo. Todos nosotros necesitamos algún área de nuestra vida donde podamos tener un sentimiento de competencia. Cuando los demás se lo pasan bien, tienes que tener fuerza de carácter. Necesitas decirte que te debes algo. Cuando empieces a desarrollar y ampliar tus habilidades y tus talentos y tu visión de ti mismo, siempre tendrás el control de tu destino. Quiero libertad y para mí la disciplina en mí mismo significa más libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!